Amigo fiel A ti yo me rindo Quebranta y hazme nuevo Yo quiero servirte Ese es mi deseo Vivir sin ti Yo ya no puedo Vivir sin ti Yo ya no puedo No hay imposible Cuando estás a mi lado Yo quiero seguirte Juntos de la mano Vivir sin ti Yo ya no puedo Vivir sin ti Yo ya no puedo Te refugio en la batalla Siempre y nunca me fallas Me escuda la tormenta Siempre y nunca me dejas Amigo fiel Amigo fiel A ti yo me rindo Quebranta y hazme nuevo Yo quiero servirte Ese es mi deseo Vivir sin ti Yo ya no puedo Vivir sin ti Yo ya no puedo No hay imposible No hay imposible Cuando estás a mi lado Yo quiero Seguirte Y ir juntos De la mano Vivir sin ti Yo ya no puedo Vivir sin ti Yo ya no puedo Mi refugio en la batalla Siempre y nunca me fallas Me escuda la tormenta Siempre y nunca me dejas Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel Amigo fiel